Con el puente Sánchez Cerro en el cual nos encontramos en este momento, el que se encuentra reconstruido con una labor conjunta de la Corporación de Desarrollo, la Municipalidad de Piura, y que permite precisamente el destruido malecón Eguiguren de Piura, uno de los paseos en donde los piuranos al frente se aprecia el nuevo puente Piura, que ha sido motivo de una reconstrucción total, igualmente ante una destrucción, y que ha sido también defendido de los embates del río Piura. Pero queremos hacer presente de que todas las noches llueve, y que todas las noches hay lluvias que acumulan prácticamente en toda la zona de Piura, más de un millón de metros cúbicos. Esto significa que la tarea es tremendamente dificultosa, y sobre todo que exige una persistencia y una paciencia para poder atenuar en algo la grave situación que en este momento tiene Piura. Muchas de estas familias han evacuado ya a zonas altas, y otras las hemos reubicado en una zona que no reviste estos problemas que actualmente estamos apreciando. Desgraciadamente, en Piura no ha habido un asentamiento ni una habilitación urbana que nos permita haber previsto estos problemas de un periodo pluvial tan intenso como el que ahora soportamos.